Hola, hola chicas, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por darle click a este video. Aquí quiero compartir con ustedes este video que lo tenía pendiente, donde yo realicé mi propio centro de mesa navideño. La mayoría de las cosas las compré en la tienda de Dollar Tree. Lo único que compré aparte fue las copitas de cristal, la grande, porque las chiquitas sí las compré en la tienda del Dollar Tree, pero la grande la compré en una tienda que se llama Goodwill, ahí la encontré por 2 dólares. Y este pegamento es 6,000 que yo ya lo tenía. Esta base es una primera opción que ustedes puedan acomodarlo, pero para esta base yo les recomiendo que utilicen mejor silicón, ya sea silicón con la pistola caliente o silicón en tubo. Esta es una opción, esta es la segunda opción del plato rojo. Este plato rojo yo lo tengo desde hace, del año pasado, así que primero les muestro. Estas veladoras también las compré en Target, yo se las compartí en un video, y todo lo demás sí ya fue de la tienda del Dollar. Voy a tratar de pegar estas basecitas para que los vasos chiquitos queden en más alto, pero yo prefiero irme por la segunda opción que es el plato rojo, ya que me encanta mucho la tonalidad roja para lo que es toda esta época de diciembre. Y vamos a colocarle un poco de pegamento a los vasos en la parte de abajo para que se adhieran bien al plato. Tanto los vasos chiquitos como el vaso grande. Ustedes vean la distancia que quieran ponerle. A este circulito lo voy a estar partiendo a la mitad para que tenga la base para colocar las flores de un lado y del otro lado. Yo les recomiendo, miren, yo aquí cometí el error de utilizar en ese tipo de material, utilizar el resistol. Ese resistol no es bueno para ese tipo de material porque como que lo come, lo va deshaciendo. Así que yo les recomiendo que mejor utilicen el silicón caliente o el silicón en tubo, como ustedes quieran utilizar, pero mejor utilicen silicón que ese resistol no me gustó como adherió esas partes al plato. Así que ahí les dejo ese tip para que no les vaya a pasar lo que me pasó a mí. Y voy a ir cortando lo que es el sobrante de las ramitas porque no quiero que queden muy largas, quiero que se vean casi todo pegadito, tupidito a la parte del plato para que lo que vamos a hacer es que no se vea nada de este material blanco. No sé cómo, no me acuerdo cómo se llama este material blanco. No se vea nada espuma, no recuerdo la verdad, no les quiero mentir, no me acuerdo, no se me viene el nombre de ese material. Así que voy a colocar todas las florecitas, todas las ramitas muy bien, de manera que no se vea nada de eso blanco y tape todo lo que es la parte de abajo. Yo compré en diferentes colores, en Nochebuena Roja, Nochebuena Dorada. Lo que quise meterle es el tono oro, el tono rojo y el tono verde. Esos fueron los tonos que más me encantan y pues quise ponerle a mi centro de mesa. Aquí ustedes pueden ponerle como quieran la figura, si la quieren rectangular, si la quieren cuadrada, si la quieren así como yo que le utilice el plato redondo. Como ustedes quieran la base que ustedes quieran ponerlo. He visto que también utilizan espejos del dólar y lo pegan todo en la orilla de un foamy o de una base como la blanca, así de esponja para colocar las flores. Aquí hay que echar a volar la imaginación para hacer nuestro centro de mesa o adornos navideños. No precisamente tal vez para navidad, sino para cualquier ocasión, sea una fiesta o sea para dar un regalo. Para cualquier ocasión ustedes pueden hacer también sus propios adornos o centros de mesa. Yo lo que utilizo son unas pinzas para cortar alambre y así se me hace más fácil cortar todos esos sobrantes de estas florecitas. Y los voy acomodando muy bien, insertando en el círculo blanco que corté a la mitad. Ahí los voy a ir insertando. También he visto estos centros de mesa que los han realizado en tono blanco con oro o blanco con plata. Y se miran muy muy bonitos. Todo va a depender también ponerle los colores de como ustedes adornaron. De que colores fueron los que pusieron en su decoración y esos son los tonos que ustedes pueden meterle a su centro de mesa. Yo quise ponerle estos tonos porque son los que más tengo en mi hogar y son los que más me gustan también. Las veladoras de verdad que se me hizo un buen... Quedan muy muy bien al tamaño de los vasos de cristal que venden en la tienda del Dollar Tree. Así que se me hicieron una buena opción. Y pues así es como queda. Miren aquí les muestro. Voy a darle vuelta al plato. Así es como queda. Quedan los vasos. Y los vasos quedan bien bien pegados con ese pegamento. Ese sí se los recomiendo para lo que es cristal plástico. Eso sí queda bien adherido. Ahora lo que voy a hacer para el cristal más grande, para el vaso de cristal más grande, es que voy a colocar las esferas. Compré esferas en tono doradas y en tono rojas. Lo que voy a hacer es meterle las esferas, combinándole los dos para que esté mixteado. No nada más tenga un solo color. Y voy a colocarle esa varita dorada. También se la voy a estar colocando en medio... Que se atore entre las esferas para que quede paradita en el centro. Y así le dé un toque... Un toque diferente con ese dorado. Ustedes lo van a ver al final. Les dejo el resultado al final. Cómo es que luce. Ya también con las veladoras prendidas. Cómo queda en mi centro de mesa. Espero que les haya gustado tanto como me gustó a mí. Si ustedes hicieron su propio centro de mesa, cuéntenme en los comentarios cómo lo hicieron o de qué color lo realizaron. Y si les gustó esta idea. Muchas gracias por acompañarme en este pequeño video. Que tengan un feliz y bendecido día. Gracias por estar aquí. Nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Aquí voy a colocar las veladoras. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!